Hola a todos, yo quiero llamar la atención al modus operandi del gobierno del estado de Guanajuato. Lo que ayer sucedió en una reunión privada de mi compañera Malú Miche, es la puntita del iceberg de lo que sucede cotidianamente con las víctimas en el estado de Guanajuato. Hace algunas semanas ella y yo recibimos a un grupo de víctimas apoyadas precisamente por quienes hoy están denunciando acoso de parte de las autoridades del estado de Guanajuato. Y quiero decirles que parte de las víctimas, y hemos mantenido contacto porque estamos apoyándoles en diversas gestiones, las víctimas mismas están siendo acosadas por las fuerzas de seguridad del estado que deberían estar protegiéndoles en su condición mucho más grave que es la de víctima. Y no está sucediendo así. Se reunieron con el gobernador, el fiscal no acudió, luego acudieron, se comprometieron a ciertas cosas y después en interlocuciones posteriores les empezaron a decir, bueno, es esto o esto cuando les habían dicho que les iban a hacer varias cuestiones de reparación del daño y de apoyos. Les empezaron a regatear y empezaron a hostilizarles. Tenemos conocimiento de víctimas a las que van las fuerzas del estado a violentarles a su casa. Esto no puede estar sucediendo. Vivimos en el estado más violento del país, en donde los homicidios no paran. Y resulta que las fuerzas del estado de seguridad se dedican a perseguir a defensores de derechos humanos y a las víctimas. Entonces, hacemos una denuncia de esta situación. Ayer mi compañera Malú fue víctima de esto junto con las demás víctimas. Que fíjense nada más, para poner un poco más en contexto, las personas de Puerámaro con las que se reunió Malú fueron acusadas de terrorismo después de que se cometió un homicidio de cuatro niñas. Y estas cuatro niñas probablemente hayan sido víctimas de feminicidio. Y resulta que a quienes protestaron airadamente contra la falta de seguridad para estas niñas, los apresaron acusados de terrorismo. Y entonces, por la intervención de diferentes asociaciones y de mi compañera Malú, salieron, salieron, pero les tipificaron el delito, quién sabe por qué, y no ha habido reparación del daño. Entonces, es muy grave. En este momento yo quiero hacer responsable al gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, al fiscal general del Estado, Samarripa, y a Cabeza de Vaca, que es el secretario de Seguridad Pública, de lo que suceda a las víctimas, a los defensores de derechos humanos, y a nosotras por esta denuncia. Es cuanto. Gracias. Gracias.